¿Pero qué es esto? ¿Y ahora? ¿Guacamole, qué es esto? Ah, no, la verdad que era aguacate. Cada 100 años nace un genio. Pero aquí en New York cada día nace un loco nuevo. Oye, nace un loco nuevo, pero no un aguacate nuevo. Pa' que te cloro. Rechesca el profeta. No quiero que nadie goda. Vamos a Navidad, váyase para allá. No quiero que nadie goda. Vamos a Navidad, no vengas a la. ¡Uey, uy, 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 me puedo dar cerveza! 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 No me jodas, está muy frío. Si yo huevo el color mío, no me jodas, voy a gozar. Estamos en tiempo pa' cuero, todos vamos a Navidad. Oye, Randy, bájame esa vaina. ¿Y ahora? Que esta bandida se va a comer, se va a beber y se va a gozar. Esta es Navidad, no me va a comer quien nos vino. Una sola altura del puerco y me voy a hacer con mi tío. A ver los bombillitos, me voy pasar un Isidro. Voy con un motor y me voy a dar cerveza. ¡Uey, uy, 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 me voy a dar cerveza! ¡Uey, uy, 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 me voy a dar cerveza! Me voy pa' la discoteca, a ver a todas las vainas. Me ajusto con guatemone, hasta que el sol salga. No me jodas, está muy frío, si yo huevo el color mío, no me jodas, voy a gozar. Estamos en tiempo pa' cuero, todos vamos a Navidad. No quiero que nadie goda, estamos en Navidad, váyanse para allá. No quiero que nadie goda, estamos en Navidad, no vengas a hará. ¡Uey, uy, 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 uy! ¡Quiero Ramos! ¡Uey, uy, 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 uy! ¡Vamos a dar cerveza! ¡Uey, uy, 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 uy! ¡Ay, alcohol! ¡Uey, uy, 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 uy! ¡Uey! ¡Dile a tu aguacate! ¿De quién? ¡Uey! ¡La profeta! Estamos en tiempo pa' cuero, todos vamos en Navidad. Pero, Rey Dí, ¿y ahora? Si no tienes cuartos, no vengas a hará. Si tú no tienes pa' un pote, no me jodas más. Si tú quieres, vení a lamber, no vengas a hará. Aquí yo te digo, en Navidad, no me jodas más. Si tú quieres, vení a lamber, no me jodas más. Si tú quieres, vení a comer, no me jodas más. Si tú no tienes cuartos pa' puré, no me jodas más. Y es tiempo en Navidad, no me jodas más. Y en Navidad, vamos al perreo. ¡Rancheca! ¡Dime! ¡Dime que tú eres fea! ¡Oye! ¡Yo soy una princesa! Bulín te mandó un beso conmigo. Pero te lo va a dar rey en el dinámico. ¡Ja, ja, ja! ¡Guay! ¡Guay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, damn! De aquí para el 18, a internarte. ¡No! ¡Dynamic Music! ¡Y no, damn! ¡Guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, invitingly! ¡Ranfa!!